Deja que me lleve a mi mujer. ¡Mi mujer! No voy a dejar que me lleve. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Quédense ahí en la puerta! ¡Quédense en la puerta! Tranquilas. No pasa nada. Tranquilas todas. No pasa nada. Leonardo, por favor. Deja que me vaya conmigo. Deja que me vaya con él. Mamá Valentina, por favor. Enrique. Enrique. Lo que siento por ti no va a cambiar. Nunca, nunca voy a dejar de tenerte asco. Amor, ¿qué estás diciendo, mi vida? Toma las llaves de tu amante. No te acerques. ¿A qué estoy? Yo amo a Leonardo. Aunque, aunque me mates, lo voy a amar siempre. El resto de mi vida. Amor, cállate. Nunca voy a dejar de pensar en él. Cada vez que me toques, cada vez que me muerce contigo, voy a cerrar los ojos y voy a pensar que estoy con Leonardo, Enrique. Así va a ser tu vida conmigo. ¡Cállate la boca! ¡No! 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 Mis piernas. Lo siento, mis piernas. Ya sabía que un día iba a encontrar esta pistola. Ya le asesino de mi esposa. Sabía que eras tú. Esto es por lucir, infeliz. No, no, no. Te voy a matar. No, no lo mates. No lo mates, tranquilo. Tranquilo. Salvador. ¿Quién eres tú? Soy una de tus víctimas, infeliz. Juré que me iba a vengar de ti. Salvador. Pero luego encontré una luz. Una luz pura que me ayudó a encontrar justicia. Tranquilo, no pasa nada. Ya pasó. Ya. Por favor, no lo mates. No lo mates. Enrique Velázquez, nadie los derrota. Ni menos tú, que es un barman. Un pobre barman. Leonardo Barbosa. El barman no. Pero el barman no existe. Tú eres el único que faltaba por saber que soy Salvador Martínez. Policía federal. Agente encubierto. No puedes ser, verdad. Enrique Velázquez. Quedas arrestado por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y asesinato. Te adoré. Venga, 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 venga. Venga, venga. Mátame, cobarde. Mátame. Venga, 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 venga. No puedo, espero. Está presente el licenciado Enrique Velázquez Ortega, a quien se le dicta auto de formal prisión para que permanezca recluido en esta instalación penitenciaria. Esto mientras dure su juicio. Agente especial Salvador Martínez tiene la palabra para que presente los cargos resultado de su investigación. Lo escuchamos. Gracias. Enrique Velázquez, voy a presentar las evidencias y testigos que demuestran tu culpabilidad en diversos delitos. Tenemos en custodia un testigo que ha declarado que el acusado no solo es el abogado de los líderes del cártel de Solvera, sino que también es miembro de ese cártel. Y como prueba presentamos un video de seguridad grabado en el Club Bravos. Por favor. No es prueba válida, juez. Esta imagen fue capturada a la noche de su arresto, donde se percibe al acusado siendo protegido por Fulgencio Morán Robles, un sicario identificado como parter del cártel de los Solvera. Vamos a demostrar que como parte de sus actividades ilícitas, Enrique Velázquez involucró a José Bravo, para que guardaran mercancía de los Solvera en los clubes que eran de su propiedad. Y donde también se lavó dinero, producto del narcotráfico. No tenía unos negocios con José, su marido. En paz descanse. El muy sinvergüenza se quedó con algo que era mío, ¿sabe? Pues no entiendo qué, porque no dejó más que deudas. Se equivoca, señora. Dejó algo más. Esto que está aquí, en el tierno peluchino. ¿Eh? Todavía no lo puedo creer. ¿Firmamos los últimos? Adiós. Sí. Las Bravo, la familia más querida. Ya, finalmente libres de deuda, ¿no? ¿Qué tal? La policía comprobó que los otros locales de José Bravo no eran centros de operación en narcotráfico. Y por eso pudimos venderlos para pagar la deuda. Te explícale. A ver, nos vemos en el coche. Oigan, felicidades, de verdad. Si los dejamos solos, vamos. No. Por favor, por favor. Chao. Ay. ¿Qué? ¿Ahora sí ya nos vamos? Hola. Hola. Dios, 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 Dios. O sea, tengo muchísima nostalgia de ese lugar. Nos enseñó tanto. Y gracias a él no terminamos bien de cárcel. Fue rarísimo no tener que venir todas las noches, ¿no? Pero, bueno, ya estamos listas para empezar de nuevo y en otra cosa. Y ahora sabemos que podemos hacer lo que nos propongamos. Lo único malo es que ni tú en una oficina ni yo en la universidad, pues, vamos a tener tan buena vista como aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ustedes están seguras de que quieren cerrar el club? Porque yo no. ¡No! ¡Ay! Sí, ya sé que están en plena remodelación de la casa, pero por favor dile, Fernando, que no me puedan dejar sola ahorita. Faltan mil detalles para el aniversario. ¡Ay, lo hiciste! Gracias a ti. Fue idea de Valentina que esta casa que significó tanto para mí fuera donada para una buena causa. Es un honor para nosotros que esta casa hogar sea un espacio para los hijos de nuestros oficiales caídos. Así los pequeños van a sentirse seguros. Ojalá. Tiene que ser así. Son nuestros héroes anónimos. Luchan contra el crimen para que nuestro país respire mejor. Al menos aportar con un granito de arena para sus familias. Y te mantendré informado. No importa si te vas, siempre tendrás noticias de estos días. ¿Cómo que si te vas? Bueno, Juan vino a México no solo a visitarnos. También vino a hacerme una oferta que también tenemos que considerar, bueno, tú y yo juntos, ¿no? Ajá. Sí. El caso que Salvador cerró aquí en México fue muy sonado a nivel internacional. En esta época que estamos viviendo para cualquier sociedad es muy importante desmantelar un cártel. Ofrecerle seguridad a las familias. Por eso es que vine a ofrecerle a Salvador e irse a trabajar con nosotros al Buquerque. Desde luego con un rango mayor. Bueno, siempre y cuando tú aceptes irte conmigo. Mira, no es necesario que contestes ahora. Tenemos un par de meses para decidirlo. Para mí es muy importante hablar con tus hijas. Y bueno, claro, que toda la familia estemos de acuerdo. No hay nada que pensar. Lo que tú decidas está bien por mí y yo te apoyo. ¿Eh? A ver, a ver, momento, momento. Su atención, por favor. Adriana y yo tenemos noticias que darle. Ayer fui a ver a Gerardo, donde canta en un grupo de rock. Y le dije que podría regresar al club si él quisiera. Y pues bueno, yo... Yo me les caso. Perdón, perdón. Quería que todas lo supieran al mismo tiempo. Está bien, amor, está bien. A ver, a ver. Pero yo conozco muy bien a mi amiga. ¿Y? Como a nadie, ¿eh? ¿Y qué? Y a mí se me hace que aquí falta una noticia más que dar. Ay, ya, 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 ya. Ay, pues nunca. Ay, yo. Que también te vas a casar. Sí, nos vamos a casar, pero esta vez es para siempre. La última, la última en la de SIDA, en la de Ateveras. ¿Eh? Esta vez. Ya, ya, ya. Salvador recibió una oferta de trabajo. Lo van a hacer en él y nos vamos a Alburquerque. Albur. Yes. Ok. Sí, sí. Es que tú no eres el príncipe de cuento. No, tenemos que aceptar. Pero sí eres el héroe de la película. Vale, te tocó el mejor papel. Fuiste rescatada por tu héroe. Ay. No vean, no vean, no vean. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias!